Me siento, me siento que he perdido el aire que empuja mi aliento Me siento, que me pasa en este momento Me siento, me siento, me siento en mi cama y busco bien dentro Bien dentro Que si no es al primero lo haré al segundo Intento Que si no es al primero lo haré al segundo Pensaré las personas que no tienen trabajo Y las que acabarán el mes por no tener un sueldo Bajo, pensar en el obrero quien crea la riqueza Para que esto funcione se necesita esa pieza Antes que nosotros ya había plantas y animales Si nosotros somos inteligentes también terroristas Criminales, crueles, anormales, superiores De hecho a verlo todo a través de los cristales Que pienso, que pienso, que pienso y de nada vale Lo que pienso seguirá siendo un retale La poesía de esta calle, de la calle donde pude crecer Donde los padres no tenían que atender Yo, y pienso, que he perdido el aire que empuja mi aliento Me siento, que me pasa en este momento Y me siento, y me siento, y me siento, y me siento En mi casa y busco bien dentro Que si no es al primero lo haré al segundo Intento Que si no es al primero lo haré al segundo Intento Intento Que si no es al primero lo haré al segundo Intento Que si no es al primero lo haré al segundo Intento Que si no es al segundo Gracias por ver el video.